Hola a todas y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo sobre este libro, así que vamos a comenzar Este libro es súper súper especial, pero vamos a empezar como siempre, hacemos un orden y el escritor no tiene escritor como tal, no aparece ningún escritor o escritora así que ahora os diré y os explicaré por qué El libro se ve así, es en una textura mate y sale un albatro y un fénix y como veis no es muy grueso y bueno con la parte de atrás la misma imagen realmente y aquí una pequeña reseña, resumen como queréis llamarlo Tiene un total de 186 páginas, realmente es bastante poquito y se hace bastante menos porque si miráis las páginas hay mucho margen en blanco y las letras no son muy extremadamente, o sea quiero decir que no es un libro extenso Y ahora sí os voy a explicar este libro de dónde viene y por qué no tiene escritor Ese libro habrá gente que lo conozca y habrá mucha gente que no lo conozca Este libro lo conocerán en especial la gente que haya seguido Eskensikus o no sé si lo pronuncio perfectamente en turco pero bueno o Pájaro Soñador en castellano y efectivamente es el libro de esa telenovela turca que dio tanto bueno aquí en España obviamente yo la vi, me gustó, yo la vi en turco específicamente pero pues aquí está el libro Entonces pues lógicamente trata sobre esa telenovela Está inspirado en lo que sería el libro que escribe ella durante la historia Incluso creo que la portada si no es igual, no lo recuerdo exactamente si no es igual es muy parecida Entonces está inspirada en toda esa historia Entonces puede crear muchas escenas de la novela Y creo si no me recuerdo faltan unas tantas y otras tantas que creo que es añadido Yo la conocí a través de redes sociales exactamente no me acuerdo dónde pero sí que recuerdo que Facebook estaba por ahí metido aunque no estoy segura 100% y la verdad es que me metí en internet a ver si estaba y me salió una página de internet y si no me equivoco era Eskensikus que os dejaré el nombre por aquí para que vosotros lo veáis y podáis ir a buscarla, la página, el nombre original y creo que también se puede vender, se puede comprar, perdón a través de Amazon lo que no sé si sigue estando en línea de todas formas os dejaré el link en la cajita de información Y bueno hasta aquí la reseña de este libro espero que os haya gustado no dudéis en comprarlo si os gustó la historia porque la verdad está bastante bien se hace súper, súper ligero y entretiene bastante así que no lo dudes y cómpratelo porque te va a gustar Ya hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPAT y que aquí todos los domingos a partir de seis y media Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!